Creo que me quedaría con Interestelar, aunque me duele quedarme con una. Uff, qué difícil, qué difícil. No sabría decirte, no soy mucho de series. Mi casa es el primero y el que más me gusta. Y luego los puntos céntricos como puede ser el Pilar o la Plaza de España. Hay sitios así los que me gusta pasear. La tortilla de patata. No, no soy mucho de ver deporte en casa. Tuve perro, se me murió y ahora tengo una gata. Jugar con el corazón quizás de Chesco Spar.